Ahí están las celebraciones en San Nicolás de los Garza, Tigres, octavo título ya, octavo título para los Tigres de la U, el quinto con esta generación maravillosa de futbolistas. Ya se pone a la altura de Pumas en títulos, ¿no? Ya se pone a la altura de Pumas, está cerca, bueno, está poniéndose a la altura de Toluca, por ejemplo, está cerca de alcanzar a Toluca, León, esto ya es en las horas tempranas de este lunes, en la madrugada, llegaron al estadio a festejar una de las mejores volteretas en la historia del fútbol mexicano. ¿Tú crees? Sí. Esto ya es una dinastía, Hércules, cinco títulos. La liga es una dinastía, hasta se le va la onda a quien está operando, ¿eh? Ahí está, damas y caballeros, la dinastía de los... ¡Ah, caray! ¿Tú cuántos ganaste? Eh, parten seis. ¿Tú cuántos títulos estuviste? Seis en doce años. Seis en doce años. Seis en doce años. Qué barbaridad. Sí se ve fácil, se ve fácil. No, sí es, ¿eh? La verdad, es la dinastía de la época, sin duda. Guárdame la foto, please. Es hora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de lunes. Lunes con campeón del fútbol mexicano. Los Tigres son merecidos campeones. Perdían dos a cero en la cancha de las Chivas. Le dieron la vuelta en un partido emocionante, vibrante, porque los Tigres así lo propusieron, ¿felicidades? Es uno de los diez equipos a los que les vas en el fútbol mexicano. ¿Sabes qué? Me preguntaron ayer a quién le voy y le dije, honestamente, a todos donde he jugado, menos... Me vas a media liga. Menos uno. ¿Adivinen quién? ¿Cholos? No, no lo puedo decir. Ah, sí, pero es Cholos. ¿Adivinen quién? Es Cholos porque no le pagaron la operación de rodilla cuando Hércules tristemente se lesionó en esa horrible cancha del estadio caliente. No me pagaron la operación de rodilla y yo la pagué solo, pero no. Muy bien. Bueno, vamos a hablar directo. Ya se ha elaborado mucho a lo largo de varias horas. Nosotros, como siempre, vamos a querer darle otro ángulo al significado del título de Tigres, pero también hay que decirlo de esa manera. A la mayúscula cruzazuleada de Chivas. No, no, no. Ah, caray, viene de azul también mi pono. Absurdo, ridículo. Viene de azul el pono. Paunovich, todos ustedes que le llamaban a Paunovich. Ah, se me dejó el micrófono, mira. Es un boicot para que no hable mal de Paunovich. Este... Ah, como el boicot que tiene Chivas con Ispien. Qué bárbaro, pues ayer o se acobardó o no le entendió al juego. No, 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 para nada. Ha que respetar Chivas. Lo hizo todo mal. No, todo mal no. Estaba 2-0 arriba. Lo hizo todo mal. No, todo mal no. Estaba 2-0 arriba. 2-0 inexplicablemente porque Tigres había sido superior aún en la desventaja de 2-0. Sí, pero bien tomado el gol y muy superior. No importa. Hablando de todo mal. Hablando de eso, todo mal. El gran Marshall de la hispanidad se une a esta edición de Ahora o Nunca. El señor David Feitelson. A quien me imagino, me imagino, porque acabo de leer un tuit suyo y se lo acabo de contestar. Con emojis. Con emojis. Con emojis no lo entiendo. Es el problema. Los emojis no lo entiendo. Le piqué a los emojis a ver si me decían qué significaban, pero bueno, no hay problema. Para que la gente entienda de qué trata la absurda pregunta de Osvaldo Sánchez a Diego Lainez, muy mal, me sorprendió que un periodista de CEPA como el señor David Feitelson haya estado de acuerdo en la pregunta de Osvaldo Sánchez a Diego Lainez. ¿Por qué, David? Si lo único que quería era humillar porque estaba enojado porque le habían ganado a las chivas. ¿Por qué estás de acuerdo en cómo lo hizo Osvaldo Sánchez? No, yo digo, aquí no estamos para calificar el trabajo profesional de colegas de ninguna forma, pero me parece una exageración. Le preguntó lo que tenía que preguntarle. Lo que pasa es que aquí en México generalmente... ¿Para preguntarle a Lainez sobre si había fracasado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Con el título de campeón en ese momento, ¿era el momento de preguntarle si había fracasado? Claro que era el momento de preguntarle. ¿No había otros escenarios? Bueno, yo lo veo que sí. Yo no le veo ningún problema. Pero este es el momento para tocar ese tema, porque acaba de pasar. Bueno, a mí me pareció muy mal. ¿Sabes lo que me parece mal? O sea, a mí me han dicho, o me quieren decir que entre bomberos no se pisan la manguera. Y de repente todo el mundo tirándole a los futbolistas, que no hay que ser reporteros. Porque hay excepciones, hay excepciones. Bueno, en todo, en todo. Entonces, si vas a tomar un micrófono, hay que hacerlo con responsabilidad. Bueno, yendo a la analogía de Hércules, yo le piso la manguera a quien tenga que pisarle la manguera. Pero Osvaldo Sánchez, Osvaldo Sánchez realmente... Yo no me meto con las mangueras. Realmente, Osvaldo Sánchez no hizo absolutamente nada más de lo que yo también hubiera hecho en ese momento. Y Lainez se está montando. Lainez tendría que mandar más señales en la cancha que fuera de ella. Se está montando el laboraje de un equipo campeón. Nada más. No ha hecho nada para ser campeón en él. ¿Qué influyó más, señor Faitelson, en la derrota de las chivas? Mejor plan del de Tigres, las malas decisiones de Pavlovich. Yo lo tiro muy sencillo. Esto es un hijo. El papá es el mejor plantel de Tigres, la mamá, las malas decisiones de Pavlovich se combinaron y parieron el título de los Tigres. Pero para ti, ¿cuál influyó más, Faitelson? No, el mejor plantel de Tigres. Porque cuando Pavlovich hace los cambios, hay que ver lo que tenía a su disposición Siboldi y lo que tenía a su disposición Pavlovich. Ahí vamos a lamentarnos, ahí vamos a lamentarnos del plantel de Chivas. No estoy siendo condescendiente, no estoy disculpando a Chivas. Con América, ahí sí no fue problema el plantel, ¿verdad? Ahí sí no fue problema el plantel con América. Tiene un gran plantel, tiene un gran plantel la América, igual que Tigres. Pero yo creo que Pavlovich y Chivas jugaron más allá de sus expectativas y más allá de su propia realidad. Este equipo no daba para eso, no daba para hacer 34 puntos, no daba para eliminar al Atlas y al América en semifinales. No daba para tener a Tigres 2 por 0 de rodillas a 30 minutos del final. No daba para eso y sin embargo sí dio para eso. Yo creo que fue un fracaso de Chivas, pero no lo estoy justificando, pero sí creo que había una gran distancia entre el plantel de uno y del otro. Y no estoy descubriendo el hilo negro. Sí, no, no, no. Pero está bien, es cierto. O sea, yo sí creo que la diferencia era abismal. O sea, del minuto 70 al 120, la diferencia de planteles, de verdad, parecían dos equipos de dos ligas distintas. Iba a ser una tarea periodística aquí, ¿no? Iba a ir de fecha 1 a llegar a la liguía, juegos de Chivas para mi gusto, honestamente para mi gusto, sacó más de lo esperado. Ya me espanté porque ahora Hércules, si Hércules va a hacer un ejercicio periodístico, entonces estamos en peligro. Pero bueno, está bien, intentemoslo. Si lo hizo Osvaldo, lo puede hacer Hércules. Y es que a mí me paga para hacer estas cosas. Iba a hacer eso, pero no me di cuenta que no, porque lo dijiste muy bien, hay diferencia entre plantel. Entonces, Panovic, reconociendo la diferencia en plantel, y tú hablando de los cambios, no hagan los cambios. Claro. No hagan los cambios, innecesario sacar. Como Pep Guardiola, Pep Guardiola no hace cambios. No puedes sacar a Alexis Vega por menos producido que ese frente del largo. Ahora van a comparar lo que tiene Pep Guardiola y lo que tiene Panovic. Va a mantener el equipo de Tigres honestos. A ver, y si Panovic no hace los cambios y Tigres igual le da la vuelta al conjunto de Chivas, hoy estaríamos diciendo, ¿para qué está el Macedonio? Para tomar decisiones. Ahí está, ¿por qué no? Porque estaríamos diciendo, Chivas murió con lo mejor que tenía en la calle. Y lo mejor que tenía Chivas, o la mayoría de lo mejor que tenía Chivas, estaba en la banca viendo cómo un plantel, si superior, le dio la vuelta. Ahora, agrego un tema más, agrego un tema más rápidamente. Yo se los dije, bueno, te lo dije a ti, Hércules, no se lo dije a David, pero se lo explico, que a mí lo más peligroso del planteamiento del jueves de Panovic, era el mensaje que le estaba mandando a sus jugadores. Y era, señores, ellos son mucho mejores que nosotros, no podemos competir, nos echamos atrás. Y lo hizo contra Atlas, y lo hizo contra el América, y resultó... No, 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 a la América, en el Azteca, le jugó mucho mejor. Mucho mejor. No, 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 y salió, y salió contra el América, contra el América salió... No, no, claro que podía jugar mejor. Claro que podía jugar mejor. Es más, contra el América tiene razón Mauricio en el Azteca, salió con un centro delantero nominal, con Cisneros, y jugó de otra manera, otra forma. Yo estoy de acuerdo, podía jugar mejor de lo que lo hizo ayer. Los mensajes de Chivas, los mensajes de Panovic, no fueron los mensajes acertados en esta final. Tenía que haber dicho, señores, estamos enfrentando a un Tigres que tiene mejor plantel que nosotros, pero nosotros como equipo hemos sido mejor que Tigres en la temporada regular. Y es una realidad, no lo fue como equipo esta vez. A mí me parece que desperdició mucho tiempo en Monterrey el jueves, y ayer, a 30 minutos del final, bajó los brazos. De acuerdo. Me quedo con la imagen de Alan Mosso saliendo del partido y viendo a la banca como qué estamos haciendo. Me quedo con esa imagen. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahí fue donde creo que todo lo que alabaron y Panovic y tal, no sé qué, se vino abajo del tercer momento. No, 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 a ver, Mauricio, a ver, a ver, a ver, a ver, una cuestión de ese tema, antes pasemos al otro. A ver, no puedes negar, no puedes negar que Panovic hizo un gran, gran torneo. Llevó a Chivas donde nadie pensaba que podía llegar. Eso no se niega. Entonces, ¿de qué hablas? Pero se estaba exagerando, pero estaba mucha gente exagerando con su impactora. Bueno, no es Guardiola. ¿Pero qué tiene que ver con este? No es Tiuken. Pero es un buen entrenador. El plantel de Chivas, solamente puros mexicanos. Se ha quedado en la orilla. Hizo un excelente torneo en el Guadalajara. Eso es verdad, pero sí fracasa porque Chivas está obligado a ganar. Preguntas al Chile. Comencemos contigo, Hércules, porque te gusta comenzar siempre primero con la primera respuesta. Ser respetuoso, por favor. Te gusta llevar la mano. Ok. Demostró Chivas que se puede ser campeón en la Liga MX con puros mexicanos al Chile. No, al Chile no. Querétaro llegó donde está Chivas hoy en día. Una final. No te demuestra que... San Luis. San Luis llegó a una final. O sea, no te demuestran que pueden ganar. Sí es cierto, Chivas tiene una gran historia en el fútbol mexicano. Pero lo que mostró es que necesita de los mejores mexicanos. Eso sí. Y no tiene los mejores mexicanos. Tuvo una gran temporada. Una liguía bien manejada para llegar a la final. Pero ahora le tiene que demostrar otro torneo. Y otro torneo. Y otro torneo para mostrar que sí se puede hacer con puros mexicanos. Porque en este momento lo que me dice es que no tuvo los mejores mexicanos hoy en día en México. Y por eso no pudo. ¿Puede volver a competir, David? Chivas con el plantel que tiene hoy en día. ¿O fue, como se dice popularmente, llamarada de petate? No, no. Yo creo que demostró el Guadalajara que con un buen trabajo, una buena organización, un plan, la llegada de Fernando Hierro. Mira, hay que tomar en cuenta también lo que ha hecho el Tapatío en la división de expansión, ¿no? ¿Pero qué hizo Fernando Hierro? Perdón. Sigo escuchando a Fernando Hierro. ¿Qué ha hecho Fernando Hierro? Bueno. ¿Trajo a Dani Ríos? ¿Dani Ríos? Escoger a... ¿Qué pico, tu man? Está muy amarrado. Bueno, él lo acabó de llevar. ¿Qué más? Eligió a Pau, no viste. Yo te suplico una cosa. Yo te pido una cosa, Hércules. Yo te pido una cosa. Perdón, viene de España y Real Madrid y todo eso, pero ¿qué hizo Hierro? Si no sabes, mejor cállate, Hércules. Porque yo te pregunto lo mismo. ¿Pregunto? ¿Tú sabes qué hizo Hierro? Ah, pues si tú sabes... ¡Educame! No, no, no. Te pregunto qué ha hecho Hierro. ¿Sabes lo que ha hecho Hierro? Pregúntale. Sí, no. En el Fútbol Mexicano no ha hecho nada. A ver, Hércules. ¿Quién trajo? ¿Tú sabes lo que yo he hecho? ¿Con quién? ¿A través de Dios? ¿Tú sabes lo que yo he hecho todo el día de hoy para fortalecer mi trabajo aquí? No. ¿No? Ahora, ¿tú crees que Hierro no ha tomado decisiones internas que realmente han favorecido a este equipo? Desde la llegada de Pavlovich. ¿Qué decisión toma un director deportivo internamente para que vaya a venir de la cancha? A ver, este equipo, para empezar, este equipo tenía una indisciplina terrible. Y entre Hierro y Pavlovich lo han controlado. Ahora, si quieres que todo el crédito se lo demos a Pavlovich, pues se lo damos a Pavlovich. O si quieres que demos crédito a Ricardo Peláez, pues se lo damos a Ricardo Peláez. Tú dime a quién. No, quiero que me digas qué ha hecho Fernando Hierro. A ver, yo sí creo que el punto donde David tiene razón es, bajo el régimen anterior, que era el de Ricardo Peláez, Chivas estaba metido en escándalos constantemente. No, pero tiene mucho más materia ahí. Hablábamos mucho de Chivas, extra cancha. Estamos hablando de cinco o seis temporadas. A ver, yo no voy aquí a decir que la decisión de Pavlovich, o sea, yo no voy a decir ahora que fue una gran decisión, porque si alguien criticó duramente esa decisión, fui yo y tú también, porque aparte conocíamos los antecedentes de Pavlovich. Sin duda. Y no había de dónde. Yo por eso creo que el gran reto de Chivas es sostener esto. Porque si Chivas la próxima temporada vuelve a ser noveno, décimo de la tabla, pues entonces habrá pasado lo que muchos creemos que fue, que esta temporada fue la excepción a la regla de Chivas. Yo creo que el Guadalajara, Chivas tiene, obviamente, uno piensa, bueno, con lo que tiene el tapatío, más las adecuaciones que tendrá que darle a este plantel, Chivas tiene un equipo para el futuro, obviamente, tiene, ahora mientras pierda finales así, Mauricio, yo creo que nadie va a estar preocupado. Ahora, sí entiendo, y eso lo reconozco, tú me llevas a la comparación directa con el América, lo de Chivas fue un fracaso. Porque un equipo grande tiene que ganar campeonatos, pero yo creo que este es el inicio de un equipo que puede ganar esos campeonatos. Ojalá así sea, ¿no? Bueno, eso, eso no lo sabemos. Eso, esa conclusión, a esa conclusión vamos a llegar dentro de seis meses. Ahora, voy a rematar de esta manera. Dejando ir una ventaja de dos goles contra su acérrimo rival, jugando muy mal, Fernando Ortiz tomó la decisión de irse. Rallados de Monterrey, después de la temporada que hizo su equipo, decidió despedir a Víctor Manuel Bucetich por cómo jugó, por cómo planteó los partidos de Liguilla. Lo de Paunovic no es tan diferente, ¿eh? No lo van a echar, obviamente no lo van a correr. Pero sí creo que dentro de la congruencia que queremos en el fútbol mexicano, lo que, la manera en la que manejó Paunovic a estas chivas es para despedirlo. No. Es para despedirlo. No la van a despedir. La cobardía con la que dirigió las finales es para despedirlo. ¿Puedes decir algo? Hasta van a pedir más dinero. Oye, qué buena broma, ¿eh? Pensaba que era un programa, pensaba que no era un programa cómico este. No, no, lo digo en serio. Lo digo en serio. Pensaba que no era un programa cómico, pero por favor, ¿de qué me estás hablando, Mauricio? Víctor Manuel Bucetich se fue por sus formas. A ver, Mauricio. Y la manera en la que tiró el título Paunovic es para despedirlo. Pero te estás contradiciendo, te estás contradiciendo en el mismo programa. Me aceptaste que esos entrenadores, Fernando Ortiz, Bucetich, tenían otro tipo de plantel, herramientas, parque, jugadores, cosa que no tiene Paunovic. Pero yo estoy hablando de planteamiento. Y no, 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 no. Tenía la ventaja de 2 a 0 en tu casa. ¿Cómo te dan la vuelta, por Dios? Con todo el receto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Chivas iba a hacer una temporada de 34 puntos? ¿Qué iba a eliminar a Atlas y a América? ¿Qué iba a tener a Tigres 2 por 0 a 30 minutos de la final? No, yo no creo que haya que correrlo. Todo lo que estoy diciendo. Creo que hay que hacerle un monumento afuera de Verde Valle. No, no. Creo que hay que hacerle un monumento afuera de Verde Valle. Gran trabajo de Paunovic. Las exageraciones de las que hablo yo constantemente. Para mí, Paunovic es el entrador del año. El entrador del año es Paunovic. No, no, no. El entrador del año es Siboldi. 10 partidos campeón, Hércules. Sí, sí, cómo no. 10 partidos campeón. 10 partidos campeón. Y ya está a tiro de piedra de empatar a Cruz Azul con más títulos dentro del fútbol mexicano. Bueno, preguntas al Chile, señor Feitelson. Ya tenemos que considerar a Tigres el quinto grande del fútbol mexicano. Bueno, a ver, es una pregunta muy subjetiva eso de quién es grande y quién no es grande y cómo se mide la grandeza. Tigres es un equipo que pelea que en las últimas temporadas ha marcado una hegemonía, tuvo un equipo de época, ese equipo de época todavía al final de una generación parece conseguir todavía más gloria. Yo no tengo duda de que Tigres es un equipo grande, pero habrá que ver la forma en que quieren ver o catalogar un grande. Eso sí no lo sé yo. ¿Cómo se cataloga un grande? ¿Quién es un grande? ¿Quién no es un grande? ¿Qué necesitas tener? ¿Qué no? A ver, dame la receta. Te te lo hago muy fácil, para David Feitelson, Tigres ya es, bajo tus estándares, bajo tus criterios, para David Feitelson, Tigres ya pertenece a la mesa de los grandes del fútbol mexicano. No, pero yo soy muy estricto en ese sentido. Yo creo que yo creo en valores de historia, en parajes memorables en el fútbol mexicano y yo creo que, por ejemplo, nos costaba mucho trabajo adherir en su momento, ¿te acuerdas? Con aquel equipo de Cardoso. Costó mucho trabajo Hércules y Mauricio adherir a Toluca, a ese círculo, a pesar de la polémica que se hacía. No, yo soy más estricto en ese sentido. Creo que América, Chivas, Chivas, América, Cruz Azul y quizás hasta Pumas tengan esa ajetatura, esa condición. Todavía no pongo a Tigres, ni a Rayados, ni a Toluca, ni a Pachuca, ni a nadie más. No, es que no estamos hablando de Rayados. The floor is yours. O sea, me sorprende que quieres mencionar a Pumas. Mira, es la generación de David, es lo que pasa. Y lo digo con todo respeto. ¿Me estás llamando viejo a David? No, no. En Caño naciste tú, Hércules. En Caño naciste tú, perdóname. El 82, señor. El 82. Son milenio. Este, su generación, señor. Ya era para qué. Lo que pasa con sus generaciones. ¿Y tú, Mauricio, de Caño, eres Mauricio? A lo que es el pasado. 81, ¿no? Yo soy el 92. Sí, no. 81, sí es. Jóvenes sin verbes. Vamos a ver. A lo que voy, David, a lo que voy es, se aferran con el pasado y no se dan cuenta del presente. No, Elon Forrest tiene mucha historia en Inglaterra. La selección escocesa tiene mucha historia en el fútbol mundial. El Leicester que bajó hoy. ¿No? Bajó ayer el Leicester, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué tiene poca historia? Un Man City. Nadie niega que es grande. Bueno, sí tiene mucha historia. El Aston no. Es un equipo de más de 100 años de historia. Por favor. No, o sea, la historia tiene mucha historia. Bueno, Pachuca tiene 100 años. Totalmente. A lo que voy es, se aferran con esto. Historias no son títulos, no es lo mismo. Pumas hoy en día no es ni cerca a lo que es el equipo de Tigres hoy en día. Ah, la discusión es Pumas. No, 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 para hablar, porque pusiste ahí quizás Pumas en tu cuarto, ¿no? A lo que voy, se tiene que respetar lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. O sea, hablaba del fin de una era de Tigres hace dos, tres años y aquí estamos todavía. O sea, para que si es el quinto grande Tigres, va hasta el cuarto. Yo y para mí, con respeto con lo que es Pumas hoy en día. O sea, lo que hace Hércules es malbaratar. Este quinto grande ya le quitó dos campeonatos a Pumas, dos finales. Le ganó uno a América y uno a Chivas. Estás malbaratando la grandeza. No, 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 no. Se tiene que respetar. No, yo creo que no. La gente ubica mucho más a Tigres. Pero ¿cuál es tu parámetro? De otros equipos del Pumas, ¿cuál es tu parámetro? Alrededor de lo que es el mundo, si es que lo pueden ver. ¿Cuál es tu parámetro? Porque, por ejemplo, Toros Neza, y no me dejará mentir, Mauricio, que a lo mejor es de su época. No, tampoco es de su época, pero en los 90, Toros Neza fue un equipo muy popular, muy popular, pero no llegó a grandeza. Ni siquiera ganó un campeonato, pero fue un equipo que realmente trascendió mucho en la sociedad futbolística. Ese Toros Neza se conocía en todo el mundo. El problema es que Tigres tiene seis en doce años, David. Exageraste, Pedrosa, pero bueno. La Libertadores, Mundial de Clubes, o sea, es un equipo sumamente ganador. Copa, con Cachampions. ¿Qué más le quieres agregar? Está bien, está bien. Lo que ustedes quieran. No, 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 sin duda alguna, ha hecho un gran trabajo Tigres, ha hecho un gran trabajo Cemex, maravilloso, pero para mí el círculo, el club de los grandes es muy exclusivo y no se llega únicamente con títulos, no se llega únicamente con victorias. Es más, yo insisto, ¿eh? Yo insisto, para mí grandes hay dos, América y Chivas, y después vendrán todos los demás. Y Cruz Azul. Vamos con lo siguiente. No, 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 América, Chivas y después todos los demás. Hablando de grandes. Merece o necesita una copa. Es presentado por Jameson. El que ríe último ríe mejor. Lo dijeron justo en su última semifinal. Así lo dijo. Pero estaban agrandados al medio tiempo, ¿no? Así es la vida, señores. No hay cámara en el tiempo. El que ríe último ríe mejor. Lo dijeron justo en su última semifinal. Pues ahí está Diego Lainez. Sigamos fracasando. Dos veces campeón de Liga MX. Titular en los dos partidos finales. Importante. Una colaboración que agrega al título de los Tigres del Autónomo de la Revolución. Qué bueno. Lo merece. Tiene mucho talento. Y qué bueno que le contestó como le contestó a la inoportuna pregunta de Osvaldo Sánchez. Ya no hay mucho tiempo para más. Gran marcha de la hispanidad. Como siempre, un gran gusto tenerlo en el programa. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Nada más si siente que Lainez para mí actúa como un inmaduro. Por no llamarle... Bueno, mejor me callo. Mejor me callo. Ya no hay muchas gracias. No hay... Chau.